Las vacaciones de Semana Santa han iniciado y este lunes Playa del Niño reporta una buena afluencia de bañistas, tanto locales como turistas nacionales e internacionales. Los arenales de este destino turístico se encuentran libres de sargazo para que los visitantes que optan por vacacionar en el Caribe mexicano puedan disfrutar de las bellezas naturales. Además, señalaron que durante su estancia realizarán varias actividades junto con sus familiares y amigos, ya que ahorraron para poder tener una gran experiencia en este destino. Por una semana y si nos gusta nos quedamos aquí en Cancún. Pues ir a las playas, a los cenotes también. Que vengan a Cancún es muy hermoso, disfrutar de las playas, muy tranquila también y pues aprovechar la naturaleza que es tan hermosa. Por su parte, los prestadores de servicios turísticos estiman reportar una buena ocupación y un alce en ventas para recuperarse con el arribo de los turistas, por ello afirmaron que están totalmente listos para ofrecerles tours y actividades náuticas a precios bastante accesibles. Se puede decir más el nacional y quizás un poco de colombianos, venezolanos, así. Es el turismo que tenemos ahorita. Aquí son los de Isla Mujeres, los de ir a hacer el snorkel, que van con la comida incluida, incluye sus visores, chalecos y el guía que los lleva para que vean lo más bonito de cada lugar. Y pues a la gente le gusta, ahí tenemos la muestra de que hay bastantita gente, precisamente porque a la gente le gusta este tipo de paseo, ¿no? Los hoteleros y prestadores de servicios turísticos esperan una buena derrama económica en este periodo vacacional. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.